Es hora de moverme del sofá Empieza un nuevo día Las heridas se cerraron Ya no habrá ninguna pena No me sentiré inferior No soy suplente en esta vida El pasado ya no importa Viviré solo el presente Aunque todo haya cambiado Seguiré siempre de frente Muchos golpes ya me dieron Ya es momento de ser fuerte Pero yo sé que soy capaz de echarte una Una de mis manos Creen que en esta vida todo Todo pasa por algo Hoy Es un gesto por un sueño Lo que yo quiero vivir Hoy Es un gesto por un sueño Lo que queremos cumplir Lo que queremos cumplir Creen que en esta vida Es un gesto por un sueño Pero yo Voy a seguir 象 Y Y Y De La avaricia y la codicia nos hicieron olvidar Aquellos que son nuestros verdaderos hermanos Y me atreveré a mirar a todo aquel que me rodea Es un nuevo asalto para enfrentarnos a nuestro destino Hoy es un gesto por un sueño lo que yo quiero vivir Hoy es un gesto por un sueño lo que queremos cumplir Hoy es un gesto por un sueño lo que queremos cumplir Hoy es un gesto por un sueño lo que yo quiero vivir Hoy es un gesto por un sueño lo que queremos cumplir Hoy es un gesto por un sueño lo que queremos cumplir